Y bueno, ya estamos grabando para el podcast, si vienes a ver este video, pues que sepas que aquí va a haber noticias, vamos a comentar noticias de anime que han estado pasando, vamos a estar hablando con el chat, vamos a estar todo eso, un podcast de noticias anime, que hago porque nadie hace, este, chistes sexuales también, no, no es cierto, bueno, sí, fuck, ya dije sexuales, bueno, no creo que me, no creo que eso me vaya a afectar, ¿verdad? YouTube, bueno. Noticias de anime, comentadas y eso, dejen su like, compartan, suscríbanse, todo eso que si lo están viendo resubido, esto se graba en Twitch, aquí a la derecha salen mis dibujos, síganme en Twitter si te gusta el arte erótico. De ahí en adelante, vamos a comenzar con las noticias de la semana, las noticias rápidas de la semana, comenzando con que Spice Family domina la popularidad en China, ¿a quién importa China? A nadie, pero lo puse simplemente porque quería dar mi opinión acerca de el final de Spice Family, que ya di en el otro video, no debí de haber dado, debí de haberlo dado hasta acá, pero bueno, simplemente no me gustó el final de Spice Family, así que, bueno. Siguiente noticia. Noticia número 2, la película de One Piece Film Red revela un nuevo avance, un nuevo avance y pues se dice que va a salir el próximo 6 de agosto en Japón, así que ahí lo podrán estar viendo, a mí no me llama la atención One Piece, One Piece es un anime que me da miedo, como por ejemplo el Warcraft, es un juego que me da miedo y más que nada porque no me gustaría viciarme a One Piece y tener que aventarme todos los capítulos, ¿no? Pero bueno, para los que les guste y los que ya estén metidos en la droga, fuck, ya dije, y a los que ya estén metidos en el vicio, pues sigan ahí. Noticia número 3, así fueron las correcciones de Spice Family en el Blu-ray, aquí podemos ver algunas, algunas, este, correcciones, como la de esta de las agujas que tiene la señora aquí en el brazo, aquí no las tiene, y el bastón en la parte del elegant, aquí lo tiene en el Blu-ray, y aquí no lo tenía, entonces eso como que, como que son errores que arreglan a la hora de hacer el Blu-ray, ¿no? Bueno, en comparación de la versión de televisión, aquí los que no sepan japonés, pues no van a saber lo que dice, pero aquí dice versión de televisión, así que bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cuarta noticia, el manga de Black Clover se reanudará con un salto de tiempo tipo Naruto Shippuden, de un año por lo que se ve, y bueno. Bueno, se publicará el próximo 25 de julio, así que bueno, yo no sigo Black Clover, pero para los que sigan Black Clover, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, quinta noticia. Ayer, el día de ayer, el 21 de julio, se celebró el cumpleaños de Akeno Himejima, la mitad ángel mitad demonio, la, 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 bueno, Akeno Himejima, ya se la, ya se la sabe. A ver, ¿no? Bastante waifu personaje, muy buena, muy buena waifu de personaje, me gusta bastante, tiene pelo oscuro, es como que medio, medio sucia, medio sucia, medio perversa, pero bueno. Siguiente noticia. Número seis, Mastercard, por lo visto, está haciendo que sus... Por así decirlo, que no se pueda comprar en la plataforma de MM, que es una plataforma donde se sube contenido como doujinshis, que son como cómics autopublicados, de mayormente contenido erótico. Entonces, por lo visto, Mastercard tiene como que un problema con que se compren cosas de contenido erótico, sobre todo por temas de loli... Con... No sonó la... No sonó la corneta. Bueno, este, temas de lolis y de shotas y cosas así, entonces, como que Mastercard puso para que no se pueda comprar contenido, ¿no? En, en la plataforma de DM, entonces... Entonces, bueno, pues lo mismo que dice en la... En el comunicado este, para los que no leen japonés, yo sí, claramente, este... Bueno, aquí dicen que uses otras cosas como Visa, Amex, JCB, Dinners, otras cosas que no sean Mastercard, dice. Y ya está. Porque, por lo visto, pues eso, Mastercard como que actualizó sus términos y condiciones y cosas así, y no puedes como comprar cosas para adultos con su tarjeta, ¿no? Sobre todo en temas de sitios japoneses que, pues, a ellos no les gustan y odian a los otakus. Confirmado, Mastercard odia a los otakus. Hay que hacer una marcha. Vamos con la siguiente noticia. En la noticia número... Siete. Acepto ir a la noticia. Bueno, pues, por lo visto, un avituber que se dedica a ser, este... Un avituber que se dedica a ser ASMR para adultos, o erótico, o lo que sea. Pues, se hizo una reunión en la que mucha gente, pues, fue a formarse para poder agarrarle las manitas a una persona que está detrás. No se sabe si realmente es la vituber la que está detrás. Pueden haber agarrado a tu primo José y haberlo puesto ahí atrás. Y no te darías cuenta, no te darías cuenta porque tu primo José tiene unas manos muy lindas. Noticia número ocho. Octava noticia. La película de Gotopuno Hanayome ya junta dos mil millones de yenes. Cosa que, pues, bastante bien para la... para el autor. Para el autor. Y, bueno... Diría que para la... para los fans también. Pero si ya se acabó, no creo que vaya a haber mucho más. Si ya se acabó con la última película y todo eso, no sé si vaya a haber mucho más. Entonces, como que todo ese dinero que a lo mejor se ganó, pues... No sé si se vaya a invertir en otras cosas, ¿no? Me imagino que sí para no dejar morir la historia y todo eso, ¿no? Pero no lo sabemos. Así que, bueno... Siempre está bien que el autor gane dinero por lo que trabajó y por lo que creó y etcétera, ¿no? Así que... Qué bueno. Vamos con la siguiente noticia. Número... Nueve. Y por lo visto es que... Cronchirol disminuyó sus... Sus precios. En lugares de Latinoamérica y en varios lugares más. Cien lugares o algo así decía. Cien territorios internacionales. Y bueno, en Latinoamérica también lo hizo. En lugares como... Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. Ok. Entonces, en estos lugares van a bajar el precio de la membresía premium. Porque... Por el simple motivo de que, pues, el dólar está como que medio explotado y cosas así. En varios de estos países. Y bueno, para hacerlo más justo. Porque obviamente no es lo mismo. No es justo que... Un país que está mejor económicamente que otro. Pues, pague... Pague lo mismo. Tanto en... O sea, tanto que unos paguen menos y otros paguen de más, ¿sabes? Entonces... Pues bueno. Se reduce el precio. No se sabe cuánto. Pero... Pues bueno. El... El tema este del precio, pues... Está puesto ya. Desde el siguiente ciclo de facturación. Por lo que dice aquí. No va a haber ninguna diferencia. No van a haber anuncios. No van a haber nada de eso. Va a ser exactamente la misma... La misma cuenta premium. Como si la pagaras en cualquier otro lado, ¿no? No tiene nada que ver el que baja en el precio con lo que van a poder ver. O lo que no van a poder ver. A mí me lo se llama José. A lo mejor es él. Sí, ¿eh? Posiblemente. ¿En cuál vamos? ¿En la 8? ¿En la 9? 6, 7, 8, 9, 10. Japón lanzó un banco de imágenes de sostenes. Con banco se refiere a un lugar de varias imágenes. Con pues varios diseños de sostenes y cosas así. Algo que me pareció interesante para poner aquí. Más que nada que porque... ¿Qué por qué? Más que nada porque a mucha gente les puede servir en cuanto a referencias y cosas así. Entonces, está bien. Está interesante y pues ayuda a la manera creativa, ¿no? Por así decirlo. Porque pues muchos brasileños tienen así como diseños muy bonitos. Y muy estilizados y cosas así. Y pues a lo mejor te pueden ayudar para sacar alguna referencia o... Cosas de ese estilo, ¿no? La noticia número 11. 6. Noticia número 11. 11ava noticia. Perfecto. Bueno, no tiene mucho. Solamente estos acrílicos que están bastante, bastante frescos. Porque se ven las pansus abajo. Como si fuera un espejo o un charco de agua o algo así. Son interesantes, ¿no? Graciosos de menos. Graciosos por lo menos. Y bueno, no sé. Están bastante frescos. Pero bueno, esa sería la parte de las noticias rápidas. Mi idea es no tardarme mucho en las noticias rápidas. Porque últimamente me tardo mucho en las noticias rápidas. Y bueno. Eso, ¿no? Vamos a leer un poquito el chat. Mi gato vino a ver el directo. Perfecto. Un saludo para el gato del Alex. Nice. A nadie le importa el chino XD. Es que tengo otra noticia por aquí. Que de verdad. Que yo no. O sea, no me caí en cuenta de que existiera eso. Pero bueno. Ya la veremos. El Michi le sabe. Sí. De mi novia. Ojo. ¿Cuál es tu novia? Tu novia es tu primo José. ¿Qué dices, loco? Amiga mía. No para de pedirme. Que le diga mi secreto. Alex, cuéntanos tu secreto, Alex. ¿Cuál es tu secreto, Alex? Ah, Akeno era tu novia. Ok. Sí, eh. Akeno es bastante waifu, ¿no? Yo, seriamente, estoy pensando en cambiar de waifu. Sé que es difícil de oír. Pero estoy pensando en cambiar de waifu, ¿sabes? Porque me hace sentir mal que mi waifu es, este, Saekobu Tsushima de High School of the Dead. Y en la puta vida va a haber una continuación de High School of the Dead. O la voy a poder ver en otra cosa que no sé, el anime que ya me vi diez veces. Y eso es triste. Yo no dije, José, what the fuck. A ver. Es verdad. Pero bueno, no sé. O sea, me hace sentir mal, ¿sabes? Me hace sentir como escoria por querer cambiar de waifu, ¿no? Aunque luego hay varios que tienen diez waifus y que cada que ven un anime nuevo le dicen que tienen una nueva waifu. Pero no sé, me siento mal. Esa gente es mal. Solo puedo decir que es mi gusto sexual top. Ya está. Tu gusto sexual es sexo con ropa. Con abrigos, ¿te imaginas? Con una botarga del Dr. Simi. Ese es el secreto del Alex. Infiel. Es que es eso, o sea, yo me sentiría como infiel, ¿sabes? O sea, todavía no lo hago. Pero pienso ligeramente en hacerlo porque es como que, no sé, ¿sabes? O sea, ¿por qué va? ¿Por qué? O sea, ¿de verdad soy malo yo por algo que nunca va a pasar? Algo que ya estoy totalmente resignado que nunca va a llegar. O sea, el Alex... El Alex ya salió el... Ya salió el tráiler de Silkson, ¿sabes? Yo no tengo ni eso. No hay ni un tráiler de High School of the Dead 2 o algo así, ¿sabes? Sexo. Calmao nomás. Pero sí, ¿no? Imagínate. Sexo con... Chingo de ropa encima. Acalorado, ¿eh? Pero sí, entonces... No sé, no sé. Ahora mismo mis amigos le han dado a jugar Minecraft. Yo quiero jugar a Minecraft. Me entraron unas putas ganas de jugar Minecraft por estar viendo Carmelan. El stream de... 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 Y yo Juan. Pero es eso. O sea, me imagino que será por eso, ¿no? Aunque no me gusta jugar con mods. Pero es gracioso el ver como... Willyrex, este... Rubius. Todos estos que juegan Minecraft. Vegetta. Todos estos que juegan Minecraft. No tienen ni puta idea de la 1.18. Me parece bastante gracioso el ver que no saben lo que es, no sé. Un casco de nederita o cosas así. Por el hecho de que, pues, han jugado en versiones anteriores por... Por meter 800 mods en una serie. Pero es eso. Aparte también de que como desinstalé LOL, pues, no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer en cuanto me aburro o algo así. Pero bueno. Desinstalé LOL. Desinstalé Instagram. Para... 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 Según yo, este... Usar mejor mi tiempo. Lo único que pasa es que me aburro. Pero sí... Sí... Sí que dibujo más, ¿no? ¿Quién diría que Vegetta ya tiene la... Mansión de piedra al primer día? Sí, ¿eh? O sea, yo no entiendo de dónde saca... Tiempo el Vegetta para hacerlo todo. Pero bueno. Ah, por eso el de este ya no me respondió más. A ver. Dar, ¿qué has estado? En los dos últimos directos. Y en los dos últimos directos he... Dicho lo del Instagram. Creo que lo tienen Easy Mod. Pero aún así. Son como que muy agresivos. Y... No sé. La mobcap. De repente como que se satura y salen 800 enemigos. Se me hace muy raro. De hecho han querido hacer un mapa como si fuera Karmaland. Y como me imaginé que quieren matar a mí por ser yo. Me quieren matar a mí por ser yo. Ok. Bueno. Ahora sí. Vamos con las noticias más espesas. Las noticias más... Gruesas. Noticias más, este... Largas. Pero bueno. Se acordarán que la semana pasada, para los que estuvieron, para los que no estuvieron, siéntanse muy mal. Por no haber estado. Pero bueno. Los que estuvieron la semana pasada, se acordarán que hablamos de un juego que iba a salir para la Nintendo Switch. Que era de masajear waifus. Entonces, bueno. Pues por lo visto, mucha gente como que se quejó del hecho de que... De que esto existiera y que sobre todo lo hiciera Nintendo, ¿no? En Japón, sacaron que estos lo podían jugar mayores de 17 años o algo así. Pero lo gracioso es que para otros países fuera de Japón, la... ¿Cómo se llama? La clasificación de PEGI 12, PEGI 18, PEGI, cosas así. Lo típico que te sale antes de que inicies el juego, pues... Ah, bueno. Y la cajita también sale cuando ves la cajita. Aunque no sé. Para la gente que sigue comprando este formato en físico. Pero bueno. Por lo visto, hubo problemas. Porque pues mucha gente se quejó de que... De que como Nintendo podía hacer algo así. Que como... Cómo se podía aceptar eso y cosas así. Pero bueno. En lugares como... Como Estados Unidos es PEGI 12. O sea, mayores de 12 años ya lo pueden jugar. Eh... Ah, no. Mayores de 13 años. Mayores de 12 años en Reino Unido. Mayores de 16 años en donde... Bueno. Varios lugares, ¿no? Eso nada más. Es como que... Mucha gente muy enojada porque... Pues también que... Sexualizar personajes y cosas así. Lo de siempre con este tipo de juegos. Más que nada el hecho es que... Que no sé, ¿sabes? O sea, el... Por lo que se ve, el juego va de un masajista. Que se queda con la tienda de masajes. Porque el abuelo se le hereda cuando muere. O cosas así. Y bueno. Van chicas a que les hagas masajes. Y por lo visto también tiene como que... Algunos problemas del corazón. En cuanto a relaciones y cosas así. Y bueno. Mucha gente... Se quejó. Pero también muchísima gente... Ya tiene apartado el juego. Ya lo tiene precomprado. Entonces... No sé. O sea, yo siento que... Está bien que haya este tipo de juegos, la verdad. O sea, no lo voy a comprar. Porque no soy de Nintendo, sinceramente. Y no me... No sé. No soy de juegos de ritmo tampoco. Pero... Pero... No sé. O sea... El hecho de que haya este tipo de juegos... O sea, tanto... Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Que pudiera haber, no sé. Lo mismo que fuera para mujeres. Y ya está, ¿no? Pero... Pero no sé. Mucha gente se queja cuando... Cuando podrían simplemente dejar... Ser libres a la gente, ¿sabes? ¿Por qué no hay juegos estos para mujeres? Pues porque, no sé. Mujeres no se ponen a hacer juegos de este tipo, ¿no? Si quisieran hacerlo, pues los hacen y ya está, ¿no? Pero bueno. Se toma mucho el tema de... De... Sexualizar personajes y que... O sea, por ejemplo, también... Por aquí, en algún lado... Dice de que... De que también es como que apología... A hacer otro tipo de cosas. De masajistas reales... Tocando a mujeres reales. Y es como que... No sé, ¿sabes? O sea, te vas muy lejos con el hecho de tú... Querer meter a la fuerza el hecho de que... De que los videojuegos... Van a hacer que alguien haga algo malo, ¿sabes? No porque alguien juegue GTA... Se va a ir a... A hacer cosas típicas de Estados Unidos, ¿no? ¿Me entienden? Guiño, guiño. Game of the Year, sí, ¿eh? El Goti del Año. Goti del Año para... Masaje Freax. Perfect. ¿Cuándo el latino te sale? Interesante juego. Nadie lo pidió, pero... Lo necesitamos. Eso, entonces... Si son de Switch... Pues... Va a salir en Switch. Se retrasó. También. Después de esta noticia... Hay otra noticia diciendo que se retrasó el... El lanzamiento. No sé para cuándo. Creo que no tenía fecha predefinida. Se suponía que iba a salir el 4 de agosto. Pero no sé... No sé... No se ha dicho hasta cuándo se va a posponer, ¿no? Espero que no sea por tema de crítica. Porque ahí sí que estaría bastante... De hueva que fuera por temas de críticas. Pero posiblemente lo sea, ¿no? O sea, siendo Nintendo... Es como que raro que... Que a lo mejor acepten las críticas... O que ignoren las críticas... O cosas así. Pero yo creo que habrá más gente... Con el juego ya... Precomprado... Que gente criticando, ¿no? Sobre todo porque... Usan una forma de... De que les envíen el feedback. Las opiniones y cosas así. Entonces... A muchos haters... Que a lo mejor nada más están... Criticando el hecho de que esto exista. Por así decirlo. Criticando el hecho de que esto exista. Este... No se van a tomar el tiempo. O sea, a lo mejor les es más fácil... Agarrar y ir a... A Twitter. Y poner un comentario en Twitter. Que a lo mejor mandar un formulario... Diciendo lo que está mal... Y todo eso, ¿no? Entonces es una buena forma... Como de filtrar a los haters... Que son haters... Por ser haters... Y ya está. Y bueno... Bastante bien. No sé... El... El juego se ve bien. Es un simulador de citas de toda la vida... Pero... Juntado con este... Con un juego de ritmo, ¿no? Así que... Bueno... Vamos con... Con la siguiente noticia. Bueno... Estas son las actrices de voz... Barra Seijus... Más hermosas... Según los japoneses. Ok... Para esto... Vamos a usar MyAnimeList. Y bueno... Es hora... Amamiya. Esta... Esta por lo que recuerdo... Es de la de... La de... La de... La de Yofukashi no Uta. Que... Está bastante bien la voz. Sinceramente. Y está bastante... Linda. Supongo. Pero bueno... También hace la voz de Aqua. Hace la voz de Chizuru. La voz de... ¿Quién más? De Miko también hace... De Mirku-chan. De Elizabeth. De Nanatsu no Taisai. De Rurina. ¿Eh? Kumei no Tsubasa. Ni puta idea, loco. ¿Por qué ponen aquí la... Esta... ¿Cómo se llama? ¿Nasa o cómo? La que te funan por dibujarla... Con un tono más claro... De piel. Pero bueno... Esta, ¿no? Tiene varios... Varios... Varios papeles interesantes. Y sí que es cierto que tiene una voz muy... 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 Agradable, ¿no? Haruka Yoshimura en el lugar número nueve. A ver, ¿tú de dónde eres? No vi todos. Vi el primero. Pero no vi todos. Todas, mejor dicho. Yoshimura Haruka. ¿Eh? De esta... Creo que no conozco ninguna. Efectivamente no conozco ninguno de sus papeles. Pero... Pero bueno. No sé. No es muy... No es muy de mi agrado, por así decirlo. Asumiré... Uesaka. ¿Me suena? ¿Me suena? ¿Me suena? ¿Me suena? De Nagatoro. Ok. La voz de Nagatoro ya decía yo que me sonaba. El name... Elizabeth, what the fuck? Sí. La voz de Elizabeth es la misma que de... 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 De Nanakusa Nasuna. O algo así. Y de... De Chizuru. O sea, ¿aparte de Nagatoro? No me suena a otra. ¿Por qué tienen a...? Bueno. Todavía no sale, pero... Va a salir hasta 2023 la otra temporada de Nagatoro-san. Pero... La tienen aquí. Ok. De Kouhai-chan. También de Gambare-duki-chan. Los diseños y los dibujos de este... Del señor este que los hace son hermosos. Eh... Eh... No sé. De otra... Otra no me suena. Susushiro. De... Romance-ke. 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 Ok. De... Maite-tsu. Ah. De la profesora. De... De Kana. De... Nande-kokoni. Nande-kokoni-sensei-ka. Ok, ok. Las nalgas de toro. Sí. Segunda temporada. Está para 2023. Me da la atención qué va... Qué tal... Qué... Qué más va a pasar. Sinceramente. Aparte de que Nagatoro como personaje me gusta bastante. Sí que es cierto que es... Llega a ser molesta. Podría ser un poco molesta. A lo mejor para unos bastante molesta. Pero no sé. A mí me gusta el personaje. El diseño. La... No sé. La personalidad. Todo eso. De Sanae. De Chunibyu. De Mokoigashitai. Ok. 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 Tienen algunos papeles también buenos, ¿no? O conocidos mínimo, ¿no? El número 7 tenemos a... Yukiyo Fujii. Mejor conocida por interpretar. Interpretar. Ya soy chino. Interpretar papeles como... La niña sádica de... De Komi-san. La que le gusta que lo traten como... Como perro. Este... ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, la amiga. Let's go. Amiga de... 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 ¿Cómo se llamaba? De Sakura. Quiero comer tu páncreas. Okimi no... Suizowuotabetai. Harold. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido, Harold. ¿Cómo estás? Está bien construido. Eso le quita la modesta. Sí, sí. O sea, no sé. O sea, tiene como que... Cosas muy... Muy... De caer mal. Como el hecho de que no te... O sea, cuando... Cuando el senpai, por ejemplo, Le quiere de... O sea, ella le dice... Yo me llamo Nagatoro, ¿no? Y el senpai le dice... Bueno, pues yo me llamo... Y lo interrumpe y le dice... No me interesa tu nombre. Es como que... Bastante mierda, ¿no? En ese sentido. Ok, otro... Personaje secundario... De Citrus. Citrus me gustó. No han sacado... Segunda temporada, la verdad. Pero... No sé, me gustó el anime. Se me hizo interesante... Como mínimo. ¿Quién más? No, ninguno más me suena. Por lo visto, tiene como... Papeles secundarios... Mayormente. O al menos... Así parece. Pero bueno... En el número 7... Yu-Gi-Yu Fuji. Bastante guapa, la verdad. En el número 6... Inori Minase. Me suena también el nombre. Re cero por lo que dice aquí. Fuck, ¿por qué cierro la ventana? Uno que está acostumbrado a que lo traten mal. Sí, sí. Feel you, bro. Estoy bien, solo estoy aburrido. Pues acabas de venir... Al mejor lugar... Para... Desaburrirte. Ok, es la voz de Gestia también. Eh... Y de Re cero, ¿cuál es? De Made in Abyss. De alguna... De algún personaje de las películas que... Te lo juro, no sé... No sé cómo encontrar las putas películas de Made in Abyss. Sinceramente. Ok, es la voz de Gestia. De Rem. Es la voz de Rem también, de Re cero. Ok. Personajes... Personajes potentes. Y... Y ya. Personajes potentes y ya. Este... No sé. No me suena a ningún otro de los personajes. Ah, de Kotobu no Haenayome. También es una de las... De las... Quintillizas. ¿Qué? ¿Qué? Más precisamente... Más precisamente... Nakano... Itzuki... Este anime no lo he visto. Tiene muy buenas reseñas, pero... No lo he visto. Y bueno, no sé. Creo que ya, ¿no? Personajes... Personajes... Algunos... Algunos personajes importantes. Los otros no los conozco. Pero bueno. En el número 5... Kanahasawa... Kanahanasawa... 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 También me suena el nombre. No soy mucho de estar viendo los nombres de las Seiyus, la verdad. A no ser que me llame muchísimo una voz o algo así. Los busco. Pero... No soy como que... Muy fan de... De las Seiyus como tal. Ok. Bueno, y regresando... También tiene como que... Una estética bastante... Bastante... Dark. Gótica culona. Bueno. Hanasawa Kana. Kanahanasawa. Como quieran. No me suena. Me suena el nombre. Ah, ya. Es de... Mitsuri Kanronji. De... Kimetsu no Yeiba. De Ichi Kanakano. ¿Eh? Me gustó no uno Hanayome. Oye, Yanse. Tu marca del cerdito que tienes. ¿De dónde salió la idea? La idea salió de... Un anime que... Se llama... Asset World. Un anime que se llama... Asset World. Y bueno, el personaje principal... Es un cerdito así. Y... No sé. Empaticé mucho en su tiempo... Con el personaje principal. Con Arita. Y no sé. Como que... Más por... Por feelings... Que por otra cosa. Y bueno, no sé. Me gustó la idea. Y pues... Lo hice... Pues... Cambiando... Para... Para no tocar el plagio. Pero... Eso. De ahí salió. Bueno, no sé. No me suenan más personajes. Bueno, de las... Cells at World. At Work. La peli roja esta. De los glóbulos rojos. Creo. Eh... Kamishiro Rice. De Tokyo Ghoul. No sé. No la conozco. La he visto. Pero no la conozco. O sea, no he visto el anime. Pero he visto el personaje... Muchísimas veces. En redes sociales. Cosas así. De Kagari. De Rebrite. Second Session. Que hay segunda temporada... De Rebrite. Increíble. No lo sabía. Eh... También salió en Orange. Ah, es Hinata. De... De... Sangatsuno Lion. Ok. Ah, y es la loca también del Prison School. Ok. La rubia loca. Es que Prison School es muy fuerte. O sea, es muy... Es un anime muy... Muy fuerte en cuanto a... En cuanto a todo. En cuanto a ecchi. En cuanto a... Maltrato. En cuanto a... En cuanto a... Este... Violencia. Un olvidable personaje. Prison School es lo mejor. Sí, ¿no? Lamentablemente no han dicho nada de una segunda temporada o algo así. Así que... Sad. Ah, es... Dana. De... 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 Freezing. Muy buen anime Freezing, la verdad. Es ecchi y lo que quieras, pero... Pero la... La... El trasfondo y... Toda la historia y cosas así. Es bastante interesante. Y... No sé. Amo el opening del... El primer opening de Freezing. Es Matukuroi de... Blackrock Shooter. Ok. 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 Ah, es Ruri también. De Oreimo. Tiene bastantes personajes... Importantes. Que se llama Kuroneko, ¿no? En... En Oreimo. Se llama Kuroneko, creo. Es CAE de The Angel Beats también. What? What? Bueno. Eso. Bastantes... Bastantes personajes... Importantes, ¿no? Por lo que veo, por lo menos. Que no cierres esto, coño de la madre. El número 4. Tenemos a Risa Teneda. Ok. Vamos a ver en qué ha trabajado. Risa Teneda. Risa Teneda. Risa Teneda, sí. Risa. Mucha risa. Que ha trabajado en papeles. Como... Este... Yukina de Strike the Blood. Yui de Princess Connect. Este... Red Drive. Red Dive. Zenobia de High School DXD. Ok. Zenobia me gusta mucho como personaje. Meiko Shiraki Mujerón. Sí, sí. Mujerón, pero... Pero cuidado donde... No sé, donde... Hagas algo mal porque te mueres, ¿sabes? De Erina de Shokukiki no Souma también. O sea, me estás diciendo... Que... Que Zenobia y Erina son la misma Seiju. Ok, ok. Interesante. De Rory Mercury de... Es muy largo el nombre, no lo voy a decir todo. De Mirai, what? Y de Kaori, ¿qué me estás contando? O sea, de... De Shigatsu wa Kimi no Buso es Kaori, o sea... Te imaginas a Kaori y a Zenobia en un mismo... En un mismo... Cuerpo. Ok. Y Mirai también. No sé, me gusta entrar a cosas así porque... Porque te das cuenta que... Que la vida no es lo que tú crees, ¿sabes? La reina, dice Queen. No sé qué Queen sea. A ver. No sé quién... No me acuerdo quién es. O sea, es de No Game No Life, pero... No me acuerdo quién es. Bueno. Zenobia. Novia. Bueno. Eso no sé, con... Aunque se hace novia, Mirai y... Y este... Kaori? Si era Kaori. Sí, Kaori. Suficiente, yo creo. Y si está... Está guapa. En el número 3... Tenemos a Maya Uchida. Mejor conocida... Por interpretar papeles como... Como... Encuentra alguno rápido. Ok. De Vermeile es ella. Ok. 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 La voz del gato. La voz del gato. De Ruita Chivana. De Domestic Nakanojo. Ok. Está bien. Ah, conozco. Por cierto, el opening de Domestic Nakanojo... Es hermoso también. Lo podría escuchar en bucle una hora. Tampoco te voy a decir tres días. Nada de eso. Pero, pues, una hora. En bucle. Ok. Ok. De Irina también de High School DXD. Ok. Irina como personaje me gusta. Aunque... O sea, no sé. Se me hace un personaje muy gracioso el hecho de que esté como que en contra todo el rato. De Rika también. De Chunibyo de Mokoi Gashitai. Ok. Rika también es... No sé. Me gusta bastante el personaje. O sea, se me hacen muy tiernos los personajes con Chunibyo. Sí que es cierto que a lo mejor te topas con alguien así en la vida real y te va a dar muchísimo cringe. Ok. Es de Rea. De Sankarea. De Sankarea. Ok. Y pues ya estaría. Bueno. De esos. En el número dos... Akari Kito. Este por lo visto es Nezuko. Mejor conocida por papeles como... Sí. Daría mucho cringe. Es un... Tú haces gym. Pasa rutina pa' la causa. No. No que no pase rutina, sino que no... No... No hago gym. Bueno. Nezuko Kamado. Ok. Su casa de... De Tonikaku. Tonikaku Kawaii. Debe de haber más, ¿no? Supongo. Debe de haber más hay más, pero me refiero a más de... Más... Más populares, ¿no? Ok. De... De Hinata Kaho. De Blend S. Blend S es un muy buen anime. A mí me gustó muchísimo de Blend S. Se me hizo muy interesante. Y muy... Muy divertida. Muy... No sé. No sé por qué no le sacaron segunda temporada. Pero bueno. Sugita Hiromi. De... De Bokutaka Gainai Machi. Ok. Bueno. Tampoco tiene tantos papeles, la verdad. No te voy a mentir. Pero bueno. Aquí la podemos ver sacando la lengua. Total belleza. Miku Ito. Mejor conocida... Por papeles como Miku Nakano. De... Las Quintillizas. Y... Kokoro. De Princess Connect Redive. Eh... Y ya. No... No hay... No encuentro otra. No sé. No reconozco alguna otra, la verdad. Pero bueno. Bien, supongo, ¿no? Interesante como mínimo. Siguiente noticia. Bueno, la vez pasada, también en alguno de los podcasts, no recuerdo cuál. Pero bueno, estuvimos viendo que la autora de Nana, si no han visto Nana, es un anime que les recomiendo bastante. Sobre todo si les gustan animes más en tipo... No sé. Que traten más de... Cosas realistas, por así decirlo. Eh... De cosas de... De como encontrar un trabajo, como... Cosas de la sociedad. Cosas... Cosas de... Cosas tristes del mundo real, por así decirlo. Pero bueno. Vimos que... La autora... Eh... Ayazawa. Quiso... Pues sí ha querido como terminar el manga, pero... Como que tiene una enfermedad que no le permite seguir dibujando. Sentarse a dibujar un ratote para terminar las páginas. Cosas así. Ratote. Chavo ruco, eh. Un ratote. Bueno. Este... Eso. Y... Bueno, pues después de que hizo todo el evento y todo eso de la entrevista que le hicieron en el pasado y todo eso. Pues dijo que le dieron ganas cuando estaba... Cuando estaban arreglando todo lo del evento. Le dieron muchas ganas de pues continuar la obra. Que ojalá la pueda continuar. Pero bueno, primero está que se sienta bien, ¿no? Y bueno, dijo algunas palabras. Dijo... Gracias por todo su apoyo. Gracias a todos los que han seguido leyendo mi trabajo. Hemos podido celebrar esta exposición. Lamento... Lamento sinceramente los muchos años que han pasado desde que Nana entró en suspensión. Y la preocupación que esto ha causado. Sentí que había recuperado más fuerza física que antes mientras trabajaba en los preparativos de la exposición. Con la única intención de hacerla agradable para todos. A partir de ahora espero que mi salud siga mejorando y volver a dibujar pronto. Bueno, volver a dibujar poco a poco. No pronto. Adai. Bienvenido a Adai. ¿Cómo estás? Pero eso... No sé, es... O sea, el cómo terminó el manga... Bueno, terminó. El cómo se quedó en suspensión el manga... Bastante feo, la verdad. Sobre todo me gusta muchísimo este anime de Nana. Porque toca temas que muchos animes no tocan, ¿no? Y aparte de que el apartado... El apartado artístico es muy bueno. En cuanto a los diseños son como que raros. El hecho de que sean así como súper flacos. Pero es que... Están muy basados en temas de moda, ¿no? O sea, de moda. Entonces, por lo tanto, los personajes principales son como... Súper modelos todos. Y el cómo se visten, el... Todo ese tipo de cosas son bastante... Bastante... Bonitas de ver. Atractivas de ver. Oli, what the fuck. Saludando a la gente bonita. Pero bueno. Eso, ¿no? Si han visto Nana. Leído Nana. También serán alguien que estará como esperando algo más, ¿no? El anime tiene 47 episodios, si no me equivoco. Es largo. Es difícil de ver, a lo mejor. Pero no sé. Es eso. Trata muchos temas que no se tratan normalmente en otros animes. Cosas como ataques de ansiedad. O cosas así. Que son muy del mundo real. Tristemente son muy del mundo real. Y bueno. Es bastante interesante el cómo los trata, ¿no? Y lo que pasa. Y tema romántico. O sea, no es como un shoujo tal cual. Pero es muy bueno, no sé. A mí me gusta bastante. Siguiente noticia. Los atiches mostrados en Yofukashi no Buta encantaron a los japoneses. Bueno. Por lo visto, Yofukashi no Buta también está gustando a más gente. No solo a mí. No soy el único. Y bueno. Mucha gente le está gustando por temas de ASMR, entre comillas. Porque están como utilizando. Cuando está como chupando la sangre ellas. Se escuchan sonidos de chupada. De chupada de sangre. Entonces. Pues no sé. A mucha gente por lo visto le llama la atención. Les cumple su fetiche. Les hace como. Como eso, ¿no? Aparte que de verdad. El personaje este es muy, 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 muy atractivo. Muy, muy, no sé. Muy. Te cae muy bien, ¿no? Por lo menos a mí me cayó bastante bien el personaje. Y eso, ¿no? O sea, como que está cumpliendo fetiches de la gente. Y a mucha gente por eso le está mandando la atención. Los diseños, la animación, la iluminación de los entornos, los fondos. Todo eso está muy bien en el anime. Me gusta bastante. Y por lo visto a la gente también. Así que no soy un loco. Cosa que está bien. Y bueno. También hay, hay este. Salen muslos para los que les gustan los muslos y cosas así. Yo la verdad prefiero alitas. Pero bueno. No sé. Cada quien, ¿no? O pechuga. Ay, perdón. Prefiero pechuga. Vamos con el siguiente noticia. China. Bueno, 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 bueno. Esta noticia la leí. Y para empezar, yo no sabía que el, no por, me da mucho asco la palabra, no por, este, el, el contenido para adultos, el verlo es ilegal en China. O sea, ¿cómo no quieren que los chinos sean tan odiados? Se han tan odiado. Que los chinos sean como que... No sé, como... Como que se vean mal, ¿no? Se vean mal. Súper racista. No, o sea, que la gente los perciba mal si tienen prohibido ver contenido para adultos. Me parece bastante lamentable. Pero bueno. Por lo visto, están desarrollando en China unas cosas en el casco, en la cabeza, unas cascos que van en la cabeza, obviamente. No van ni en las rodillas. Que leen la mente para atrapar a gente que esté viendo contenido para adultos. Me parece bastante feo que, no sé, no puedas ver. No puedas ver en contenido así y simplemente ser feliz, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de personas que a lo mejor no tienen como que no son muy agraciados. Que a lo mejor no tienen como que mucha labia para poder tener una pareja. Y que no puedan llegar a su casa y hacerse una paja porque sí y ya está. Mientras ven un contenido para adultos, ¿no? Me parece bastante triste. Y bueno. Pues, ¿qué se puede hacer, no? China, supongo. Peores países para vivir, sí, eh. Sí, sí, definitivamente. Es como que muy triste, ¿no? Como que... Pues, hermano, ya hay suficiente gente en China como para que no permitas a la gente ver contenido para adultos. Ya no la imaginación puede usar, sí, eh. O sea, si ya te está leyendo la mente esta mierda. O sea, es impresionante. Pero bueno, también aparte, apenas en China... Bueno, apenas. Creo que un año entero estuvieron datos... Datos de... En plan este... En plan este... ¿Cómo se llaman? Direcciones IP y cosas así. Un año completo estuvieron al... De forma pública. En China, ¿sabes? Y es como que... O sea... What the fuck, ¿no? O sea, como que controlan, según esto, muchas cosas. Pero al mismo tiempo dejan... Muchos cabos sueltos para... Para... Hackers o cosas así. Oiga, Spoon se llena de futas. Sí, ¿no? Todo China llena de... De futa nadie. Siguiente noticia. No sé. O sea, es que es esto, ¿no? O sea, todo esta... Toda la noticia habla de un casco... Que lo que hace es leer tu... Tu mente, según tus... Tus reacciones. En cuanto reaccionas a un desnudo o cosas así. Y... Eso va a hacer que te lleven a la cárcel. La verdad, no sé cómo van a hacer para ponerle esto a la gente. También dicen que... No hay ninguna ley que regule el uso de estos dispositivos. Ni que proteja los datos que recogen. Entonces quiere decir que si tú a lo mejor piensas en tu contraseña de... 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 Tinder. Piensas en tu contraseña de Tinder chino. Que no será Tinder porque en China todo le cambian el nombre. Y lo hacen suyo. Este... Si le cambias... Si... Si pones la contraseña de tu Tinder. Pues a lo mejor... Todo el puto gobierno lo va a saber, ¿no? Ay... Bastante, bastante lamentable. La verdad. ¿Quién quiere ir de visita a China? Yo no. Vamos con la siguiente noticia. Estos son los personajes más populares de Kobayashi Sanchi no Mid-Dragon. Según Netlab. Bueno, por lo visto, Netlab es un portal japonés que reveló los resultados de una encuesta entre sus lectores. En donde se les preguntó por sus personajes favoritos de la franquicia de Kobayashi Sanchi no Mid-Dragon. La encuesta original se realizó el 2 y el 9 de julio de este año por Netlab Surgery Team. Contando con un total de 1912 participantes. Ok. Fueron bastantes participantes. Y bueno. Esta no las he visto. Visto la mente de Georgie porque está hasta arriba. Pero bueno, Georgie. Me gusta el personaje de Georgie. Es como que no se mete en problemas de nadie. Y vive en su mundo y ya está, ¿no? Así se inició Sao, gente. Sí, ¿eh? O sea, tenían su Never Gear Anti-Nopor. Es que me da mucho asco la palabra Nopor, pero bueno. Bueno, el número nuevo. Makoto Takuya. Takuya, es que no sé. Todos los personajes de Kobayashi no hay como un personaje que sea malo, ¿sabes? Por lo menos que yo recuerde. O sea, todos los personajes me parecen bastante buenos. A ver. Hagamos apuestas. Los que hayan visto Kobayashi. ¿Quién creen que sea el personaje número uno? Yo creo que Lukoa. Pero también podría ser este Toru, ¿no? O sea, es muy posible que sea Toru. Pero tengo fe de que sea Lukoa, ¿no? Lukoa es la dragona de agua. Sí, es cierto. También podría ser esta Elma. A ver, vamos a ver. Bueno, Takuya, no sé. Me gusta el personaje. Sale más Takuya que Georgie. Saikawa. Saikawa a lo mejor sí es un personaje que llega a ser molesto hasta cierto punto, pero pues tampoco es como que da igual, ¿no? Tampoco sale suficiente para ser completamente molesta. Fafnir. Fafnir me gusta mucho el personaje. O sea, sobre todo, ¿cómo se lleva con este Tequilla? Se va a ser muy gracioso. Hasta el 6, Lukoa. ¿Qué me estás contando? Hasta el putísimo 6. Qué triste. Bueno, Lukoa debería estar en el primer lugar. Aparte, es de por aquí, de mis rumbos. Entonces, bueno, lamentablemente. Kobayashi hasta el 5. Y Lulu más que Lukoa, que me estás contando. ¿Pero por qué? ¿Por qué Iruro está arriba de Lukoa? Decepción. En tercer lugar, Toru. En segundo lugar, Kana. Ok. Está lleno de los licones. Pero Kana no tiene... O sea, Kana tampoco tiene mucha personalidad. O sea, ¿les gusta porque es un personaje lindo y ya está? No entiendo. Elme es el número 1. Interesante, interesante. La que es Outcut, les got. No creo, la de agua es salvable. Sí, sí. O sea, Elma lo entiendo, ¿no? Pero que me manden hasta el número 6 a Lukoa me parece triste. Sinceramente. Y que Iruro, un personaje que entró en la segunda temporada, le gane un personaje que está desde la primera temporada. No sé, ¿sabes? Me parece feo. Pero bueno, decepcionado estoy. Hoy no duermo. Siguiente noticia. Bueno. Por lo visto, una... Una personita de Twitter hizo el diseño de una Paimon a tamaño real. Y bueno. No a tamaño real. No, no, no. Una Paimon a tamaño real, no. Una Paimon crecida, ¿no? También es cierto que mucha gente toma a Paimon con una Loli, cuando en realidad no lo es. Tiene pinta de Loli. Pero, no sé, tiene más años en la Tierra que yo qué sé. No sé. Bueno, que Paimon es vieja y ya está. Que es más vieja que las galaxias existentes. Pero bueno. Hizo el diseño de la Paimon crecida. La verdad... La verdad... No me termina con vencer. A mí, sinceramente. No sé ustedes. Esos japos fueron pagados. No joda. Kana está bien, pero no gusta. Él me es best waifu y su personalidad glotona. Sí, sí. No está tan mal. No, no es tan mal, pero no sé. No me convence, ¿sabes? Es como que muy... O sea, el vestido no... No me gusta el vestido, ¿no? O sea, no me... No me parece como que vaya de la mano el vestido este con este, ¿no? También es cierto que a lo mejor, pues, al crecer, cambió de gustos y ya no le gustan cosas tan abombadas. Le gusta más este... No le gusta tanto el blanco y el dorado. Le gusta más el negro y el plateado, supongo. Pero bueno, no está mal. Claramente no está mal. Pero no sé. No es como me la podría haber imaginado, ¿no? Bueno, esto creó algunos comentarios. Que no los he leído, los vamos a leer. Uf, qué apariencia caminando detrás del personaje estaría buenísimo. Este es un concepto muy bueno. Sin embargo, ver a Paimon adulta flotando es extraño. Sí, ¿no? Como que es raro, ¿no? Como que... Algo cringe. A Paimon no se le profana. Se le da cariño y se le hacen mimitos. A ver. Una que otra cosa ya he visto yo por ahí. Pero bueno. La cuarta imagen es perturbadora, pero en general el diseño es bueno, perturbadora. Esta, ¿no? Es que sí es raro ver a un personaje tan grande flotando al lado. Más Paimon que es como un hada o algo así. Chinos, falda igual a Dinellol. Sí, ¿eh? Es verdad. Ahora todo tiene sentido. Me abriste los ojos. Ahora puedo golpear a Paimon sin el remordimiento de sentir que he golpeado a una niña. Que no es una niña. Había pensado en dibujar una skin de Paimon adulta, pero tu versión es mejor que la que tenía prevista. La que tenía prevista. Ok. Y está realmente bien hecha. Siento que está mirando mi alma. Pero parece perfecto de que está mirando mi alma así, ¿no? Siento que está viendo a través de mí. Me está atravesando con la mirada. Ya no es una comida de emergencia. Es un platillo principal de emergencia. Let's go, ¿eh? Paimon, level up. Paimon adulta es mi demonio de parálisis del sueño. Me encanta. Mi demonio de parálisis del sueño. Se le subió el muerto. Se me subió la Paimon, ¿no? Bueno. Eso. What the fuck que hice. Ok. Eso. No sé. Me gusta. Pero el vestido sí que no... No sé. No me termina de... De cuadrar con que sea Paimon, ¿sabes? O sea, el pelo, todo eso. Las manos. Las cositas estas de las manos. Me gusta. Pero a lo mejor está como que muy basado en el viajero, ¿no? Pero bueno. Siguiente noticia. Otra vez quieren cancelar a la autora de Blue Period por sus gustos. Bueno, por lo visto, Blue Period ha tenido ya algunos problemas. Y ahorita tiene como que un hater llamado DanGRTXT. Un hater principal, por lo que se ve. Pero bueno. Que la está... Este... Como que... Como que la quiere cancelar por... Porque sus personajes tienen 17 años. Y porque en Pixie sigue otras cuentas que hacen contenido... De lolis, de shotas, de cosas así. Este... Y bueno. Se hacen como que... Como por lo visto, a esta persona le molesta mucho lo que haga la autora. Principalmente... Lo mismo de siempre. Me parece estúpido. Pero bueno. Tienen algunos comentarios. No he visto Blue Period, la verdad. Pero la noticia me salió interesante. No sé. Es como que un hater al que se le está haciendo... Más caso del que debería, la verdad. Pero bueno. Eh... Por lo visto, la mayoría cantidad de público de estos animes son mujeres. Y aquí tenemos algunos comentarios. ¿Cómo se atreven a llamar? Contenido para adultos infantil. Bueno, no por infantil. A los dibujos. Me están tomando el pelo. Ponte detrás de mí. Yamaguchi Sensei. Tú no mereces esta clase de mierda. Saburo y Jiro. Debo conseguir ese manga inmediatamente. Si te importan tanto los dibujitos, llama a la policía. No pierda el tiempo publicándolo en Twitter. Eh... Es verdad. La policía te va a mandar a la mierda a decir... ¿De verdad estás hablando por unos dibujos? Ok. Es muy preocupante que consideres este contenido ficticio como... No por infantil. Literalmente... Literal porque me dice que guardaste el contenido polémico en tu dispositivo. En tu dispositivo. Lo censuraste. Hiciste una edición de video de él. Y lo publicaste para que lo vieran todos. Básicamente todos los animadores y mangakas destacados. Tienen una base sólida de trabajo. Que simplemente... No por... Y cuanto antes lo entiendan. Más rápido podrán seguir adelante. Y disfrutar del medio. Es eso, ¿no? O sea... Yo creo que para disfrutar... Eso exactamente. O sea... Yo creo que para disfrutar de... Todo el anime. Y de todo eso. Te tiene que importar una mierda lo que veas, ¿no? O sea... Simplemente sentarte y disfrutar de lo que estás viendo. Y ya está. Fanservice. Este... No sé. Lo que sea. No creo que... No creo que sea algo que... Que te puede impedir el disfrutar de algo. Pero... O sea... Sí que te puede... A alguna gente le puede molestar, ¿no? En mi caso me da totalmente igual. Por eso, ¿no? Porque son dibujos y ya está. No podemos llamar... No por infantil al... Gen... ¿Tai? No suena la corneta. Una disculpa. Eh... De personajes jóvenes. Creo que el término... No por infantil debería... Reservarse para los dibujos de niños de la vida real. O el contenido sexual de la vida real que involucra a niños. Llamarlo no por infantil literal lo hace parecer mucho peor de lo que es. De verdad. En realidad, ¿sabes qué? Que te den por el culo a ti y a todos los que están de acuerdo contigo. Estoy harta de que la gente como tú... Lance la palabra no por infantil literal. Y el 100% de las veces te refieres a obras Shota y Loli. Eh... Una vez más. Ninguna víctima real. Solo arte que te resulta incómodo. Aparentemente, este personaje piensa que dibujar Loli Shota es algo imperdonable. Pero al menos nosotros, los otakus japoneses, no pensamos así. Esa es la razón por la que esta información pública no se cuida aquí en Japón. Teniendo en cuenta... El hermoso ratio que le hicieron. La esfera que habrá... Eh... La esfera de habla inglesa. Parece ser la misma también. Es que es eso. Mucha... O sea, mucha gente de Japón. Verá mal a las comunidades de otros lados fuera de Japón por este tipo de cosas, ¿sabes? Por este tipo de cosas. Es como que... Los japoneses son tan cerrados, me imagino, ¿no? ¿Qué renuncia por el stalker? Sí podría ser, ¿eh? Definitivamente podría serlo. Porque... O sea, no sé, que todo el rato te estén jodiendo a ti solamente. Es como que... Ok. O sea, dijeras, va a otras cuentas de otras personas y las hace. Pues bueno. Pero bueno. Eso. Eh... Siguiente noticia. No sé por qué puse esto aquí. Esto tenía que haber ido en las noticias rápidas. Pero bueno. Por lo visto. Aquí dice... La ex VTuber, Uruha Rushia, protagoniza una película para adultos. No creo que sea... No creo que sea la verdadera Uruha Rushia. La verdad. Pero bueno. Será más que nada un cosplay. La verdad lo debí de haber puesto en las otras noticias. No sé por qué lo puse hasta el final de esta. Pero bueno. Ahí les pondré los... 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 Los links a todas las noticias, como siempre. En la descripción a los que lo estén viendo resubido. Y bueno. Hasta aquí sería todo. Espero que les haya gustado. A los que lo estén viendo resubido. Me quedo hablando un rato con el chat. Y bueno. Sin más que decirles. Espero que les haya gustado el video. A los que lo han resubido. Compartan. Suscríbanse. Etcétera. Y bueno. Se cuidan. Adiós.